Soy Andrea García, doctora en biomedicina por la Universidad de Barcelona y actualmente estoy trabajando como investigadora en biomateriales de salud de tecnología. Por un lado, desarrollamos y formulamos biomateriales avanzados tanto de origen natural como sintético, con los que buscamos imitar las propiedades físicas y biológicas de los diáceos originales. Por otro lado, procesamos estos biomateriales con tecnologías de fabricación aditiva para poder obtener diferentes formatos como esponjas porosas, hidrogeles y fibras nanométricas. Por último, validamos las propiedades físico-químicas, la seguridad y funcionalidad biológica de estos materiales por medio de ensayos in vitro e in vivo. Una de nuestras líneas de investigación se basa en la extracción de matriz extracelular, tanto de origen humano como animal, ya que son materiales que preservan las propiedades bioquímicas de los tejidos de origen. Estas matrices se pueden procesar para obtener geles imprimibles, con los que hemos fabricado estructuras tridimensionales utilizando bioimpresión 3D. Y hemos crecido dentro de redes neuronales a partir de células madre para ser utilizados como implantes para la regeneración de médulos finales. También hemos desarrollado tintas fotosensibles que permiten la incorporación de compuestos bioactivos que promueven la regeneración de otro tipo de tejidos. Concretamente, estamos trabajando en el aislamiento del secreto toma de células madre con poder regenerativo para dopar estas tintas y obtener así medicamentos combinados de terapia avanzada. Otro de los ejemplos es el desarrollo de membranas de permeabilidad selectiva, fabricados con la combinación de las técnicas de FDM y electrohígado que permiten la regeneración del hueso en defectos maxilofaciales y evitan el avance prematuro de la encía. Con estas investigaciones pretendemos mimetizar, desde un punto de vista bioquímico, estructural y mecánico, la matriz extratural de los tejidos nativos y, junto con la incorporación de terapias avanzadas, mejorar la regeneración de estos tejidos. Este objetivo, por supuesto, no solo se desarrolla gracias a las capacidades y el conocimiento de Teclaria, sino que es imprescindible la colaboración con otros centros de la Alianza BRT.